Bueno, ahorita yo los voy a directar con una música llamada Love on the Prime Ahorita no les traigo mi tema promocional, pero sí les traigo otro tema para que invadan su mente Así dice la canción, así que música DJ Ahorita no les traigo mi tema promocional, pero sí les traigo mi tema promocional Es muy largo, y es que no entres como nada, solo me amo haciendo el pedazón Para armarme y piénsame esa y desarmarme una vez No parezca amarme, no dije de amarme, solís amarme Oh, mi gente, ya que no voy a enseñar, no puedo creer, no quiero creer, no quiero creer No quiero creer, 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 no quiero cre Amame, amame, solo dime que amarte Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Dime que me vuelvo, mi vida, mi vida, mi vida Amame, 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 amame Mírame, así me voy a sentiar, jugando con fuego por ti Y más vale, queremos 토urar, solo porлы y mi vida Más de ones limpientes, un cawer y sucio me fiel M tensión, 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 tensión Más de сохno yniñino, mal Más de ones limpientes Ya estoy perdido en la fe Si no estás más de juego Y pienso en un juego Y te quiero más Más y más de mí Me deseas Muchísimas gracias Adiós a motivación